Música Tormenta, montaña y río inundado La misión de dos monstruos, otra vez Bueno, otra vez no Sino que es una misión de dos monstruos Y me he traído la espada esta grande de fuego de rátalos Porque les afecta el fuego a los dos, obviamente Si no, no me la traería Y no sé si esta es de primero matar a uno y luego matar a otro O tener que matar los dos O sea que ya están los dos a la vez desde el principio A ver Ahora los veo Que seguramente esté el Ludroz en la 4 Y bueno, me he traído aquí de todo También para... Más que para recuperarme, que para matarles Que también ha sido falla unido Que tenía que haberme traído yo un par de trampas y bombas Bueno Creía que iba a estar aquí el Ludroz Pero no, está Doboru Así que bueno Esta misión es bastante, bastante Larga Porque... Bueno Me va a costar bastante tiempo Porque en principio El Doboru Tiene muchísima vida Y luego encima Tener que matar a otro monstruo Que es el Ludroz Vale, no tiene mucha vida y tal Pero... Es otro monstruo al fin y al cabo O sea que... Su tiempo en buscarle Y matarle También tardaré A lo mejor Son solo dos minutos Pero bueno Su tiempo tardo Y bueno Qué decir de este monstruo Que... 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 Bueno, ya lo dije todo Porque... Tenía dos misiones seguidas De matar Doborus Y con este ya estáis de Doborbo Hasta el mismísimo Falo Pero bueno He estado Pensando Y igual Igual Como uno de los vídeos míos Que más Molaba Porque tiene más reproducciones En mi canal Es un rap Que hice Pues... Hostia Igual Cuando acabe Todas las misiones De... De... Las seis estrellas Incluso La misión urgente Que me sale Pues... Igual Luego Hago un... Bueno Primero tengo que hacer La guía de los otomos La de los gatitos A ver si la puedo hacer Y luego Intentaré hacer un rap Pero con mi voz No con... Loquendo Como lo hice la última vez No sé Porque me daba corte Y tal Y dije Guau Pues a tomar Pues saco La pongo Coloquendo Y punto Y bueno Más que nada Es eso O sea Es Joder Es un... No me ha matado De milagro Es un rap Que no sé No es el mismo Porque Hay que ser original Y no No voy a hacer La misma canción Sino Un día que me aburra Me pondré a hacer Me pondré a hacer La canción Y Igual la canto Buscaré una base Que me guste Y que Más o menos Tenga el ritmo Acorde A lo que quiera hacer Pero bueno Esa es mi principal Idea Y Lo quiero intentar No es que se me dé bien Ni nada por el estilo Pero bueno A mí me gusta mucho el rap Y Por intentarlo Más que nada No es por cómo cante yo Sino por la letra Que pueda gustar Y Puedo entreteneros A la gente Que le guste el Monster Hunter Obviamente Al Que le guste Otra cosa Y no le guste esto Pues Lo primero es que No va a entender la letra No le va a gustar Tanto la canción Como a alguien Que le guste mucho el juego Y se pase sus horas Jugando a esto Y Yo que sé Es más que Que por entretener No Por Hacerme aquí El súper Mejor rapero Del mundo Que a mí Eso me la pela un rato Sino bueno Por intentarlo Y Me da igual Que digan No Es que Es una mala idea Me comes El Los huevos Por debajo El otro vídeo Que hice Gusto Tiene bastantes Reproducciones La gente La ha visto Le gusta Y pues Yo lo voy a intentar Otra vez Innovando Claro está Que este Va a ser con mi voz Y bueno A ver que tal Lo ve la gente De todas maneras Si me lo ponéis En comentarios Y Que os parece la idea Y tal Pues también me gustaría Saberlo Y los que vayan a decir Gilipolleces Pues que no las digan Porque No voy a borrar Los comentarios Porque me parece Estúpido Borrar la opinión De la gente Pero bueno Que a mí Los comentarios malos Me Me la reparan Bastante Y bueno Más Enfocado En lo que estoy jugando Que con todo esto Me estoy distrayendo Y me están dando Una paliza Y bueno Pues El Dogoru Que se ha ido A la zona Si me acuerdo Ya que zona es esa Bueno Se ha ido a esa zona La que está Creo que es la 7 O la 4 No sé Bueno La que sea Y estoy pegando a Ludro Porque no sé Porque es más débil Y para que no esté tocando Las narices Como he estado Tocándolas antes Porque como es más débil Le mato más rápido Y ya está Es No sé Llámalo estrategia Llámalo Juego táctico Llámalo Como te dé la gana Pero bueno A este Yo creo que este Si Le rompo Las esponjas De la cara Porque tengo el arma Con el atributo fuego Y Yo creo que aquí No Vale Pues no le quedará mucho Pero ya le he roto Los cuernos antes Y Le voy a cortar ya Las esponjas Más que nada Es por Porque me den más materiales En la recompensa final O sea El romper las partes del cuerpo A buena A buena suerte lo digo Pero Te da Un objeto más En la recompensa final Creo que es Y Eso Bueno Más cosas Más cosas Más cosas Ah sí La guía de los otomos Esa Iba a hacer No sé si La podría hacer al final Porque No voy a tener la PSP Mucho tiempo más Y ¿Qué puedo decir? Que Si no La puedo conseguir Pues Bueno Es un juego Este juego ya No lo va a jugar Mucha más gente Así que Mierda Le he dado a la piedra Fila que no era Bueno No lo va a jugar Mucha más gente ya Porque es un juego Bastante antiguo Ya va a salir El Monster Hunter 4 Y La gente se dedicará Muchísimo más A jugar a ese Que a este A este ya va a quedar Olvidado No tanto como El Monster Hunter Freedom Unite Que se fue un bombazo De ese juego Y la gente todavía Sigue jugando Pero por ejemplo Al 1 Que ya no juega Tampoco Mucha gente Y a este Le va a pasar Más de lo mismo Así que Tampoco pasa tanto Si no Hago esa guía Porque la gente Ni verá Estos Estos gameplays Que estoy haciendo yo ahora Pero bueno Nunca estaré más Alguien curioso Que quiera Volver a jugar Y Tenga alguna duda Y se vea Los vídeos estos Y así pueda No sé Resolver alguna duda O ver como Juega otra persona Para Ver sus técnicas O O lo que Su manera De jugar Principalmente Y bueno Ya me he ventilado A este Y he tardado Bastante más De lo que pensaba Pero bueno A ver Donde está El Dovolu En la 7 Vale Vale La zona que decía Antes era la 2 Que me Vale Se ha cambiado La zona que decía Antes era la 2 No la 4 Ni la 7 Pero bueno Es lo que tiene No saberse Los mapas De memoria O al menos Este Porque algún otro Si me lo sé Y bueno Y bueno Le meto aquí La trampa Porque se la han puesto Tan rápido Porque tenía La habilidad Esta de Experto Trampas Que hace Que ponga Las trampas Más rápido Y Las bombas Más rápido Bueno Todo eso ya lo expliqué En su día En su día Y le estoy Fosteando aquí En la trampa Pero Uy Menos mal Lo ha gritado ¿Te oí la cara? Por favor Toma No Le he dado al ludro Bueno Pasa nada Que hostia Zomada Bueno A que me mata A buenas horas Viene mi gato A salvarme Y a ver Más cosas Más cosas Más cosas Que tengáis Que saber Estoy intentando Probar juegos De ordenador También Mi ordenador No es que Tenga la mejor Mejor gráfica Del mundo Por así decirlo Porque La mitad De los juegos Se me quedan Bugueados O sea No bugueados Sino que se Me crasea Pero bueno Es un portátil Yo no tengo Sobremesa Así que No le puedo Cambiar la gráfica Y como me costó Bastante pasta El portátil En su día Pues no No tengo pensado Cambiarlo Por ahora Así que Los juegos de ordenador Que quería hacer Pues Yo que sé A ver si consigo Hacer algo Y si no Pues Me quedaré Sin juegos De ordenador Tipo Prop hunt Y cosas así Pero bueno Vaya La gaza Que me ha pegado Antes Y bueno Más juegos de ordenador No sé Porque Como ya he dicho Mi gráfica No es muy buena Así que Tipo Battlefield 4 O cosas así No podría subir nunca Jamás Ni siquiera jugar Pero bueno Tampoco es que Pudiese Jugar Teniendo La mejor gráfica Porque Mi internet También es una patata Tengo En la play Dos megas Un mega y medio Y al ordenador Me llegan También Dos megas Dos megas y medio Pero bueno Jugaría con Muchísimo lag Eso sí Y Qué decir De esta misión Que he pasado Los 10 minutos Y seguramente Es muy seguro Que pase Los 15 Es bueno Muy seguro Sí, sí Yo creo que sí Que paso Los 15 Y soy Bobo Porque Me he acercado Cuando ya Estaba cansado Así que Me ha dado Por idiota Recuerdo que Si está cansado Y Va dando vueltas Y vueltas Se cae Para el que no Lo recuerde De De todas las misiones Que He grabado ya De este monstruo Y eso A ver si le puedo Cambiar también La armadura A los gatos Que lo acabo de ver Pero es que No sé De quién ponerle Igual le meto El martillo Este de Oboru O igual Le dejo así No sé Es que no sé Me gustaría también Cambiarles un poco Pero estar cambiándoles Todo el rato Me aburre Así que Es muy probable Que se queden con esta Por lo bagazo Que soy Nada más Y parece dorada Mi arma aquí Bueno Parecía ahí Un destello Dorado En el arma Pero no De rojo Mira Que bien Que cojeas Ay Mi voz A ver Está tope cegado Vale Y no me acordaba De eso De que Vale Creía que iba a fallar Justo cuando se levanta Tengo la voz tomada Porque estoy un poco malo Así que Perdona por Bueno Perdonar por Por la tos Y todo eso Pero bueno A ver si le Me consigo adelantar Un poquito aquí Nada Vale Cómeme todo Lo que me cuelga Y bueno Este En esta zona Ya muere Pero de fijo A ver Bueno Si no decidí Darse la vuelta Y pirarse Porque Vale No me lo esperaba Ya le podía haber dado Golpe antes Y haber tardado Bastante menos Pero bueno A ver que me toca Concha doboru Luego me toca Aquí Un Musgo Musgo doboru Y de últimas Otro musgo doboru Uy De verdad De últimas no Vale Si De últimas Musgo doboru Y pues nada Eso ha sido todo Darle a like Y me voy a descansar Y hasta la próxima